Y si dice el hombre Es aquí, no? Es aquí? ¿Aprieto aquí? No, espérate, tomo dos videos República Dominicana No, pues muy bien hermano Y damos un cordial saludo Para todos los de la República Dominicana Que nos han acogido, a toda la banda de Chivas De Los Ángeles Vienen de Colima, venimos de Guadalajara De Chicago Bueno, vamos a hacerlo, vamos a preguntar aquí ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Los Ángeles, California Exclusivamente para este juego Exclusivamente y también para conocer la República Dominicana Así es, ¿y vos? También de Los Ángeles De Chicago Guadalajara ¿Y por qué no te pones una camisa del Atlas? Para los que no saben Para los que no saben El Atlas es el enemigo a muerte Del conjunto de la Chivas ¿De dónde vienes, Galán? Guadalajara Colima De París De París también tienes ¿Sabes que hay una pregunta? Que la gente se habla O se comenta Sabemos que la prensa está peleada Con Matías Almeida Tienen aproximadamente dos semanas Que no se habla Hay como un divorcio en la prensa Pero los aficionados Creo que no toman nunca La misma actitud de la prensa De alejarse De alejarse O seguramente Ustedes No le importa el resultado No le importa cómo jueguen Explícanos esta pasión Es que como igual Como yo Como ellos Venimos por la camiseta No nos importa el resultado No nos importa si pierde o gane Chivas Venimos por el resultado Aquí están los Los escudos Tatuados Los tenemos en el pecho Los tenemos en el corazón Venimos por Chivas a la muerte Y yo creo que Almeida Está haciendo un buen Buen trabajo Simplemente no le llegaron Los refuerzos que él requirió Y para el próximo año Se van a contratar Así es Vamos a Muestra los tatuajes aquí Esto no es algo normal De la República Dominicana Ven Ahí está la Chivas Mira Y aquí cuando tenían Nueve estrellas Nueve estrellas Ve La playera tiene 20 años 20 años tiene esta playera Señores Casi nada Tenemos 12 Y más Ahí te enseñan 12 campeonatos Mira Ok Y aquí está la pierna también Tú si no te El último campeonato El último campeonato Más nada Se lo quitaron a Gignac ¿No? A los Tigres Y también ahí dice I love William Levy O sea a mí Ok Es un alga Y las chicas no tienen Sí, ah, tiene Ok Ok, mira Está la Chivas Oye, se parece al Chupacabra Pero no es el Chupacabra Ok Algo típico que nos gustaría Nosotros como dominicanos Y que hacemos esta cobertura Escuchar canciones típicas De la Chiva de Guadalajara ¿Será que nos pueden deleitar Con un par de canciones Que se cantan en las tribunas Que son exclusivas No una copia barata De los pechos fríos De Boca Junior Sino algo Algo autóctono De la Chiva de Guadalajara Que regresen esos años De tantos, tantos campeonatos Vamos rojiblancos Vamos rojiblancos Hoy te vengo a ver La vida en la cancha hay que dejar Por Chivas es morir o matar Que regresen esos años De tantos, tantos campeonatos Vamos rojiblancos Vamos rojiblancos Hoy te vengo a ver Excelente Bueno, faltó una más Una canción más Y ahora Una canción El chavo del ocho Ok, Chivas de Guadalajara ¿Por qué el irreverente? El irreverente es que Este puede Va a decir más del irreverente Porque son varias peñas Son varias barras Pero el indicado Está aquí el Mr. Peluche Vamos a ver El irreverente Cuéntenos esa historia No, pues la irreverente Es la Así que la hinchada Que sigue a Chivas A donde sea Este Tenemos Así que en todo México Es el equipo más mexicano Y el que El que en sí representa Al país Como 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 De verdaderamente es Y la irreverente Es porque pues Somos irreverentes ¿No? Así es Bueno, bonitas palabras Un gran mensaje Yo quiero que ya Para terminar esta gran entrevista Queremos agradecerle también Por tomarse su tiempo Yo quiero que le canten Una canción a la América Respiren Y cántenle A la América Como si tuvieran un clásico El clásico Creo que la presentación No No se escucha nada Se la larga Toda la vida Cuando no salen campeón Estas tribunas Están vacías Yo soy de Chivas, señor Cantemos todos Con alegría Y aunque no salgan campeón El sentimiento No se termina Usted no son Yespien No, no Yespien Se la come Yespien se la come Yespien se la come Yespien se la come Se la come Yespien se la come Bueno, muchas gracias Y esto fue una linda Entrevista Que nos dio esta hinchada Dios me lo bendiga Dios me les guarde Bueno, y que tengan La hinchada La hinchada Ah, porque bueno Porque está hinchado Así es, bueno Y que tengan un feliz retorno Y esto es como Macy 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 Macy